Si necesitas obtener el plano de un terreno o lote de Santiago de Cali, puedes encontrarlo de manera virtual. Ingresa en tu buscador Planoteca Cali. Y haz clic en la primera opción de la página de la Alcaldía de Cali. Haz clic en la opción Catálogo en línea. En el buscador escribe la palabra clave que permita ubicar el plano que necesitas encontrar. Esta palabra clave puede ser el nombre del constructor o constructora, propietario o dirección. Ingresa en la opción Acceso en línea. Y podrás visualizar y descargar el plano que estabas buscando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.